Camisón Ay, es verdad, es verdad Estamos en nuestra mesa, señores y señores Seguimos recibiendo amigos, en este caso Leticia Brando y Carlos Servian Nos están visitando porque nos van a contar del Congreso de Autoestima y Liderazgo Lo de autoestima siempre me encanta Porque uno necesita tanto Bueno, y liderazgo Sí, también También, Fito Valle Pero la autoestima es... Me quiero Bienvenidos Bueno, gracias Gracias Cuéntenos, ¿qué es esta locurita del Congreso? Bueno, la séptima edición ya del Congreso Séptima Séptima Y tienen la novedad porque durante muchos años el Congreso fue un evento presencial Y nos volvemos online ¡Opa! Sí, sí, sí Adoptándose, ¿no? Día Zuni Exacto, adaptándonos y agregando amigos del exterior como Alex Rovira, Frances Miralles Maya Sigala desde México Karen Montalva desde Chile Bueno, para mí, Alex y Frances, amigos desde hace años Y para mí los máximos exponentes de habla hispana en temas de management y crecimiento personal Y les digo a todos los exponentes que es un lujazo compartir cartel con ellos Y la humildad Como todos grandes son muy humildes Y además que Alex y Frances, por ejemplo, a Alex le encanta Benedetti Y nunca pudo venir a Montevideo a dar conferencias por todo el mundo Y le digo, bueno, estás cada vez más cerca de... De alguna manera Sí, de alguna manera Pero bueno, pero justo hoy no puede venir este año Bueno, no, justo no puede... Bueno, no sabemos, viste Está cambiando y de repente, poco a poco, empiezan a... Van a empezar a abrir fronteras y yo qué sé que... Yo creo que Uruguay es una burbujita al lado de los otros países Y contale a Doña Pocha que no entiende nada de lo que es el coaching Y de lo que es el... ¿Qué temáticas se tratan en este congreso, por ejemplo, para la gente? Bueno, para mí, esto es importante que me digas que me hables de Doña Pocha Porque también hay que tener que ver con la danza, con bailarinas también Bueno, no, porque tenemos a Graciela Figueroa Ah, bueno, por eso Maestra de maestros Maestra de maestros Graciela Figueroa, para mí, mira, esto también Una reina Una reina, yo la admiraba muchísimo Porque yo soy fanática de la danza moderna Y cuando era muy joven me veía todos los espectáculos de danza Estaba fascinada con sus bailarines Los bailarines que tenía, con las bailarinas, con las coreografías que hacía Y encima, ella es discípula directa de Claudio Naranjo Y para mí, también en desarrollo personal, una referente, una gran maestra Y bueno, les dije a Graciela Por eso, cuando me preguntan si el congreso es solo para líderes, mandos medios o gerentes Es para ellos y es también para cualquier ser humano que quiera potenciar su bienestar Su salud, su autoestima, su liderazgo, cómo está liderando su vida Entonces puede venir una madre casa perfectamente al congreso El congreso está abierto para todo público, para profesionales independientes, para emprendedores Volviendo al tema de Fito que decía al principio, ¿cuáles son los temas a grandes rasgos que se tratan en el congreso? Bueno, este año, y dejo que explique un poquito Carlos su parte El tema de este año es cómo aplicar las virtudes, la atención plena y la agilidad en el nuevo liderazgo Que tiene que ver con adaptarnos a los cambios que nosotros nos hemos adaptado mucho Carlos también tiene una historia de vida interesante Él es también maestro de coaches Tiene su propia academia de coaching Y él también tuvo unas situaciones límites en su vida que lo hicieron cambiar Lo hicieron transformarse Él contará más Y el tema de virtudes es muy importante Porque viste que la gente se piensa que es algo religioso Que solamente virtud, honestidad Bueno, tiene que ver con eso Pero la virtud hace que ustedes por las virtudes que tienen Están haciendo hoy este programa Ustedes tienen la virtud de la comunicación La virtud de la honestidad Porque viste que la tele refleja todo Viste que si vos no sos verdadero en la tele La gente se da cuenta Viste que hablábamos hoy de ser naturales entre la cámara La cámara descifra todo Y eso es honestidad, eso es verdad Eso es respeto, respeto hacia vos y hacia los otros Claro, y eso son virtudes Eso son puras virtudes Totalmente Contar Bueno, yo puntualmente con referencia a la agilidad Es a veces que el poner la agilidad La gente se va a la rapidez Y a veces por rapidez Pierdo la posibilidad de ser virtuoso Entonces la agilidad del ser virtuoso Con las virtudes Con la confianza, con la honestidad Con los valores desde el ser Yo lo que voy a estar trabajando Es acerca del encuentro con mis virtudes Siempre decimos que virtuoso que es determinada persona Porque vemos su accionar Pero atrás de ese accionar Hay una forma de ser Entonces, a lo mejor fue virtuoso Porque perseveró Fue virtuoso porque cayó y se volvió a levantar Entonces, ese virtuosismo A veces no está presente Sí, vemos los resultados Entonces, lo que voy a decir Bueno, lo vamos a hacer práctico O sea, en el caso mío Algún tip, ejercicio Para que se lleve Doña Pocha A su casa y que diga Hoy no es mi mejor día Voy a probar esto Voy a probar tal cosa Esa es la idea Porque además, ¿no? O sea, claramente ¿Quién no se va a sentir identificado con esto de Hoy no es mi mejor día, ¿no? Que no pasa Y que hay que transitar también esos días Que quizás no son los mejores O sea, es una mentira Que todos los días son maravillosos O que todos los días nos sentimos bárbaros Hay días que no Entonces, y eso le pasa a todo el mundo también Totalmente Y todavía identificamos el día Claro Porque aparte, hasta ya nos llevamos a una foto La forma de ser El domingo ¡Qué tremendo! O sea, ya le ponemos un nombre El domingo es el domingo El sábado es el El viernes es espectacular Entonces, ese tipo de cosas decimos Que Yo siempre pongo un ejemplo Llueve ¡Qué horrible! ¡Qué bajón! Y por más que me bajoneo Va a seguir lloviendo Entonces, digo O me pongo la bolsita de nylon Y salgo igual Eso es lo que yo te voy a decir Está como uno se siente Cuando comienza el día Y otra está en cómo quiere estar Durante ese día Ahora, ¿quién estoy siendo para esa acción? Ese es el punto Porque a veces Me compro un libro Miro la tele Hago determinadas cosas Y es del hacer Ahora, a lo mejor estoy leyendo un libro Y estoy pensando En qué día espantoso Entonces, ¿para qué estoy leyendo el libro? Yo creo que cada día es un regalo Y me parece que Aunque llueva O salga el sol Un día y cómo vivía Exacto Mira, he visto de la película Viste de Holly Golightly De la desayuno en Tiffany Una de las cosas que más me gustó del personaje Es que ella se despertaba y decía Un nuevo día para vivir Qué bueno Un nuevo día para vivir Y ese personaje entrañable Que hizo Audrey Hepburn Y que nos marcó a todo el mundo Yo creo que sí Que cada día es un nuevo día Sea Llueve y decís Qué lindo la lluvia Claro, es más lindo verla desde la ventana Y no mojarte Pero también es un nuevo día Y creo que también Esto hace el Congreso Nosotros los ponentes Después nos quedamos como asistentes del Congreso De tan bueno que está Y es una oportunidad Por año Para reenergizarnos Para actualizarnos Los que ya saben de coach Porque vienen muchos coaches también Vienen maestros Vienen psicólogos Además de líderes Viene gente que quiere actualizar Como sus conocimientos En temas de management Pero también es una Como te reenergizas Viste Te conectas con otra gente Que está buscando lo mejor de sí Porque lo más fácil es rodearte Eso es una de las claves de la vida Creo Saber rodearte Cuando te rodeas De la gente adecuada Ahí te activa El power para uno Para estar como mejor Con el mundo y con uno Esto creo que lo trabajamos mucho Hacemos como un trabajo De adentro hacia afuera Hay que dejarse las reacciones tóxicas Por ejemplo Por ejemplo De las reacciones de conveniencia Por ejemplo También Pero bueno Escucha ¿Y cómo estoy buscando? ¿Y cómo hago para participar? ¿Cómo se hace? ¿Si me inscribo? ¿Participo? ¿Me conecto? ¿Pago? La web es autoestimadeliderazgo.com Y ahí pueden encontrar todo Para inscribirse en el Congreso Hay que inscribirse Hay que inscribirse Porque incluso vamos a proteger un poco Vieron que ha habido de todo En los eventos online Ha habido los hackers estos Que salen poniendo cosas Entonces nosotros estamos cuidando el registro Y sí o sí La gente cuando compra su entrada Se tiene que registrar Claro, porque además hay un límite Vos no podés poner en el Zoom A 50.000 personas Claro, exacto Tenemos un límite Nosotros tenemos un límite Más o menos esperamos Estamos en un Íbamos a irnos a un evento amplio En un momento pensamos 500 personas Y después dijimos demasiado Y ahora nos estamos yendo a una cifra de 100 Más o menos Es que creo que además el Zoom No te banca mucho más Sí, en realidad hay distintos planes Pero igual la realidad es que ya Un Zoom de 100 personas igual Es un montón Es un montón Es un montón No hay otro evento Debe ser para el que dan 402 estuvo un evento ¿Sabes cómo es el evento En Seminario Web? ¿Cómo va a ser el Congreso? Vieron que estamos acostumbrados En las reuniones Zoom Que salen todas las camaritas Las caritas Las camaritas Pero en el Seminario Web La versión esa Que es un poquito más cara Bueno, bastante más cara Muy cara Vamos a decir las cosas como son Bueno, por algo es Se cuida Lo central va a ser como una pantalla Que vos tenés a los ponentes Y podés disfrutar cada ponencia Y no ves al resto de gente Ah, perfecto Pero sí intercambiar Podés intercambiar Hay chat para intercambiar ¿Y saben qué? ¿Qué pasa en los eventos online? Cuando hay gente que me discute Y me dice Ay, Leticia, lo pasaste online No, quiero presencial Y yo les digo ¿Sabes qué? Se genera una energía linda En la parte del chat Cuando los que están mirando Empiezan a opinar Y dicen Uy, qué bueno esto Esto es lo que yo estaba buscando Empiezan a opinar Y de repente intercambian Y entonces nosotros Yo voy a hacer la moderada Yo hago la apertura La apertura y modero Pero lo que les voy a pedir a la gente Es que dejen su Si querés hacer networking Deja tu contacto Deja tu web Entonces ahí se genera Que se genere la red Ya que no está en la instancia Quizás del coffee break O lo que sea Que por lo menos Se pueda dar durante el chat Sí, mira Totalmente Y además otra cosa Importantísima Lo dice Leti Que una cosa es Digital online Que eso sí Hago un trabajo Lo envío Me dan la respuesta Pero esto es presencial online Yo que tengo la oportunidad En la escuela De estar animándome A trabajar en Zoom Lo veo Más participativo A los participantes Del evento Por Zoom Que la misma Porque me ha pasado Como si era en una clase presencial De que uno hace un comentario Y le escuchó la palabra Que hizo la pregunta Al otro Y dijo A ver, a ver Y hay que repetirla dos veces En este caso La gente Como participa Está bueno A mí me llegó Una gran sorpresa Con eso Bien, perfecto Sí, es humano Es un evento humano Porque viste que la gente dice Bueno, ahora está la tecnología De por mí Está en la pantalla Y no estoy pudiendo No está el tema del coffee El dialogar y eso Pero si querés conocer Yo ahora De un evento Que me invitaron de ponente Tengo una nueva cliente En Perú Que te digo Que es muy humano El trato que estamos teniendo Estamos haciendo Sesiones por Zoom Y tengo una invitación A otro evento En noviembre En Perú También Qué casualidad En Perú Pero este evento Se hizo desde Chile Y en varios países Bueno, yo creo que Es el nuevo mundo Nos tenemos que adaptar Yo creo que también También el Congreso Trae el nuevo trabajador Del futuro El que se define Como no mad No de conocer Mad de no mad Del conocimiento Que se va a adaptar A distintos contextos A trabajar con distinta gente Y a remangarse Lo que venga Lo mencionaste al pasar Pero ya no vamos Pero en pocas palabras ¿Por qué la atención plena? ¿Por qué destacan eso? La atención plena Por el foco Porque nos distraemos mucho Con mucha cosa ¿No? ¿Qué opinás? Hay muchas distracciones hoy Y la atención plena Se necesita para lograr Tus objetivos A veces queremos algo Y no lo logramos Y pensamos ¿Por qué no lo estoy logrando? Porque estoy disperso De determinadas cosas Y la comodidad Porque la comodidad De estar Por medio De una De Zoom Y estar como en mi casa Y mirando En el tiempo En chacleta En chacleta Exacto 28, 29 y 30 de septiembre De 18 a 21 horas Lunes, martes y miércoles Perfecto Anaí estás invitada Muchísimas gracias Después les mando la invitación Ustedes se tienen que registrar Y entras como era Y vos Y él dice El 29 es mi cumpleaños Si entras el 29 El 29 Te cantamos Es un regalo de cumpleaños ¿Y cómo era la página? Autostimayliderazgo.com Autostimayliderazgo.com Hay un mail que es Autostimayliderazgo Arroba gmail.com Y hay un teléfono Que el celular Que puede ser 098-766-503 Que pueden mandar mensajes Y por escuchar este programa Les vamos a hacer Un especial después ¡Ay! Mira Estás como Magalí Me encanta Está loca Bueno, un par de veces Ya te está tirando Los descuentos así Bueno, una de las cosas Que también tenemos que aprender En el nuevo mundo Sabes a qué A vender Te vamos a tener que vender Cada vez más Uy, a mí me cuesta un montón eso Este Vamos a vender tú A ti como comunicadora Sí Nos vamos a una pequeña tanda Fito Muchísimas gracias chicos Y ya volvemos Que queda Día a Día Junto a vos Ven y canta junto a mí Creer en la tanda Creer en la tanda Creer en la tanda Creer en la tanda